Hola, ¿estáis a punto de ver algo que puede cambiar vuestro mundo para siempre? ¿De verdad estáis preparados? Como le estoy cogiendo a Guster Rinin a esto de hacer vídeos, pues, como ya os dije en el vídeo-presentación, he decidido hacer vídeo-reseñas. Y mi primera víctima es... Lazos sangrientos, de Fabián Vázquez. Lazos sangrientos es una novela young adult, lo que viene a ser el juvenil de toda la vida, si no estoy equivocada. Es una novela paranormal, súper trepidante, no respiras, o sea, te ahogas, porque es que las cosas pasan una detrás de otra, hay acción a tope, o sea, es un no vivir, es un no vivir porque desde que empiezas hasta que terminas la novela, no paran de pasar una cosa detrás de otra, y detrás de otra, y detrás de otra. Es como una película de la jungla de cristal, pero sin Bruce Willis, para que os haigáis una idea, un poquito así, por encima. Las protagonistas son dos, Mark y Joy. Son hermanos mellizos, tienen 17 años, están al final de sus vacaciones, han terminado el instituto, están a punto de empezar la universidad, y están en su... son gente de familia rica, y viven en el barrio este de Manhattan, que es súper guays, el úper no sé qué, ahora no me acuerdo. Y bueno, están ellos allí tan felices y contentos, haciéndose sus travesuras y sus bromas y tal, porque son dos hermanos, son chico y chica, son mellizos, como ya he dicho, son hermanos, y se llevan bien, se llevan bien. No es como los típicos hermanos que siempre se están peleando, no, ellos se llevan bien, tienen una buena relación fraternal, y se gastan muchas bromas y se ríen mucho juntos, y de repente les salen unas marcas en la mano. ¿Qué significan esas marcas? Pues ellos lo descubren así, ¡pum! ¿Qué son magos? ¿Qué tipo de magos son? Leéis la novela, lo veréis. No os voy a dar demasiada información, porque no quiero fastidiar ninguna de las sorpresas ni de las vueltas que tiene la trama, que tiene muchísimas vueltas y muchas sorpresas. Bueno, pues resulta que Mark conoce a un vampiro, se llama Ryan, y resulta que Mark y Ryan se hacen amiguis, y Ryan se convierte en su amigo, en su protector, y en su amante. Sí, en su amante, porque Mark es que él. ¿Vale? Desde el momento que descubren que son magos, pues les empiezan a pasar cosas, cosas malas, porque resulta que hay una especie de sociedad secreta que se dedica a perseguir a todos los seres sobrenaturales y los persigue. Esta sociedad secreta se llama La Orden, caza magos para lavarles la cabeza y los convierte en una especie de cascarones vacíos, utilizan la magia para su propio provecho. Y los quieren, los quieren porque saben que serán magos poderosos y quieren captarlos para ellos. Pero no os voy a decir nada más sobre el argumento. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a hablar un poquito de los personajes. Este es Mark. Tiene 17 años, como ya he dicho. Es un chico, es gay, es un poco crío, es un poco crío, un poco histérico, un poco inseguro. A ver, es un chaval de 17 años que está descubriendo su sexualidad, por decirlo así de alguna manera. Entonces, pues, está muy bien construido en ese aspecto porque tiene todas las dudas y inseguridades, ¿no? De un chaval de 17 años que acaba de descubrir que es mago. Joder, es mago, tío. Y no sabe muy bien qué hacer con eso. Además, aparece Ryan, el vampiro, que se cuelga por él de una manera que dice, es que es un... Quiero... Y sí, pero no. Pero es que... Pero es que es un vampiro que tiene 200 años, tío. Y entonces es un poquito así, como muy... Vamos, que tiene una olla hirviendo por cabeza. Después de Mark está su hermana, Joy. ¿Qué es? Esta de aquí. Joy es mujer. Por lo tanto, es más madura. Las cosas como son. A los 17 años, los chavales aún son críos y las mujeres son más maduras. Y en eso, Fabián lo ha clavado. Es más madura, tiene la cabeza más centrada, sabe más lo que... O sea, es más sensata y... Y es un contrapunto muy bueno para... para su hermano. Después está Ryan, que es este de aquí. Ryan es adulto. No va a serlo, con 200 años. Es adulto. Entonces él se ve así como... como un poco sorprendido, ¿no? Por todo el follón en el que se ve metido con Mark, porque Mark es un chaval de 17 años. ¿No? Y es muy orgulloso, muy protector. Pero eso de haberse convertido por algo que pasa, se convierte en siervo, o esclavo de Mark. Mark tiene sobre él el poder de ordenarle y él tiene que obedecer, tiene la compulsión de obedecer. Entonces eso no lo lleva, no lo lleva nada bien. No lo lleva nada bien. Nada. Pero Mark le moda mucho. Así que... Ahí hay un rifirrafe entre los dos que a mí me ha gustado bastante. Ryan es un personaje que ya conocimos en La búsqueda del perdón. La primera entrega de la saga Garras de Fabián Vázquez. La portada está de aquí. Yo al principio no caí en la cuenta, que era el mismo porque La búsqueda del perdón la había leído hacía unos meses y yo como tengo memoria de pez y para los nombres de los personajes ya ni te cuento. Pero después, más adelante, aparecen dos personajes más de esa misma novela. Y a eso sí que me acordé porque hay uno que tiene una peculiaridad que a mí me hizo gracia cuando la descubrí porque es un tipo de ser sobrenatural. Porque hay muchos seres sobrenaturales así. Sale de todo aquí. Pues es un tipo de ser sobrenatural que no suele salir en las novelas, las novelas, sobre todo románticas. Entonces, me acordé por eso. Porque me sorprendió cuando lo descubrí en la búsqueda del perdón y cuando lo vi aquí digo, coño, este es de la otra novela. Y me fui a la otra novela a buscar, tiki, 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 digo, coño, si el vampiro también es, Ryan también es de aquí, que no me acordaba, fíjate, pues sí he de decir que esta novela me ha sorprendido mucho y para bien porque a ver, la anterior novela de Fabián tenía muchísimo sexo, sexo del guarro como él mismo dice, que él cuando escribe sexo, escribe guarro en este no, no hay sexo, o sea, es juvenil 100%, se menciona de pasada, cuando ocurre pasa, pum, pero no no es aquello de sexo explícito, de que cuenta todo lo que pasa no, es solo así se menciona qué pasa, pero no cómo pasa, de acuerdo pues eso por ahí me sorprendió yo no soy lectora de juvenil por lo que no tengo la más mínima idea de si estas cosas pasan o no en las otras novelas juveniles en cambio el tono de la novela el resto de tono de la novela no me sorprendió porque Garras ya es muy trepidante con acción que pasa continuamente entonces eso no me sorprendió en absoluto ya me lo esperaba y y y era lo que quería de de una novela suya es lo que quiero porque es lo que espero porque es lo que me apetecía en ese momento cuando empecé a leerla entonces me me gustó porque fue un un desasosigo constante quiero dejar claro que no es una novela romántica es una novela juvenil de aventuras en la que hay un romance que se da entre dos entre dos protagonistas que son gays pero eso es circunstancial o sea quiero decir que eso es una cosa más de las que se cuenta no es el hilo argumental la relación entre estos dos personajes es una cosa más de las que se cuentan punto después también está una pareja hetero que es Joy y su guardián que no contaré quién es ya lo veréis ya lo descubriréis cuando ella se lo encuentre y también se sienten atraídos el uno por el otro entonces no es ni romántica ni es gay hay dos romances pero no son el hilo fundamental de la historia son simples consecuencias de todo lo que de todo lo que ocurre la historia es toda la aventura que tienen que tienen ellos para escapar de de esta sociedad secreta que quiere coger los prisioneros ¿qué me ha gustado especialmente que Mark el protagonista sea gay? pues porque hasta ahora hasta ahora o por regla general en todas las novelas el gay o el personaje gay siempre es uno de los secundarios suele ser el amiguito de la ella o el amiguito de la protagonista o el amiguito del protagonista pero no son los protagonistas siempre están en un segundo plano y me ha gustado porque es una manera de normalizar esta esta cuestión ¿no? porque a ver puede ser puede tener tanto una una aventura trepidante un hetero como un gay oye es un mago y es gay ¿qué pasa? y lo persiguen ¿qué pasa? es algo normal algo natural es una manera de normalizarlo no tiene por qué ser siempre el comparsa el personaje gay es un protagonista que es gay en una novela que no es erótica ni es romántica gay no sé si me explico entonces eso me ha gustado y y es una manera también porque al ser juvenil pueden leerlo evidentemente han de leerlo los chavales y los chavalas jóvenes es una manera de de ayudarles a concienciarse de que eso es algo natural o sea que no tienen que ver a alguien como el bicho raro ni como el gracioso ni como el comparsa ni como el no es una persona como tú como yo como el vecino de al lado pueden ser buenos pueden ser hijos putas pueden ser yo que sé pueden ser arquitectos pueden ser pintores o pueden ser locas igual que cualquier otra persona igual que porque de locas no se lo hacéis ya lo sabéis entonces es una manera de romper el arquetipo de romper lo que lo que nosotros tenemos tenemos como como el personaje gay de turno y eso me ha gustado mucho por lo tanto recomiendo esta novela os la recomiendo para vosotras si sois adultos la recomiendo para vuestros hijos si tienen 13, 14 a partir de 13, 14 15 años pueden leerla perfectamente ya os digo no hay ni una escena de sexo de aquello que diga esto mi hijo no lo puede leer podéis estar tranquilas lo pueden leer perfectamente como se han leído los juegos del hambre o se han leído divergente pueden leer esta novela perfectamente sin ningún problema de acuerdo pero eso sí quiero añadir debería debería haber una advertencia al principio una advertencia muy seria y es que os puede provocar un infarto hijo mío pero un infarto porque es que todo lo que pasa pasan tantas cosas y tan deprisa que a duras penas te da tiempo de respirar es acción constante intención constante y ahora que les va a pasar y ahora madre mía y ahora y que si ahora les persiguen por aquí que si ahora se esconden que si ahora los han encontrado y que si ahora que este los pues fíjate el corazón así todo el rato la lectura pum 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 así que ya lo sabéis lectura recomendada de 13 14 años para arriba hasta los 90 los 100 o los 120 totalmente recomendada y espero que la compréis y que la leáis porque vale vale mucho la pena así que Fabián para ti pulgares arriba y Gracias por ver el video.